No digas no, al bailar la bomba Paseo de mi, al bailar la bomba Escupido, al bailar la bomba Y fíjate en mí No voy a ser un maletón De banco, chile, a mundo, directo Rígalo, partígalo, a pedro, sítelo, ruebelo Bállalo, cállalo, llénelo Apaga esa gente de pueblo Apaga esa plancha mujer Y disuelta la afirmación De aquí a día, bomba Si tú quieres bailar, si tú quieres sentir el calor Una mañana, una tarde, otra noche En esta novena, en su cuerpo ser pan Amo porque no me dice la voz Para bailar la voz, no tienes no 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 Sean terror, no tienes no Mira, esta no tiene no Ser pan, esta no Quítate tu puedes bailar la voz, no tienes no Mira no, mira, 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 mira �! Hay un día, mira, 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 mira Dice que nace que nace la voz ¡Suscríbete al canal!